Me agradezco bastante con cada uno de ellos y aquí también con el señor periodista. Me agradezco, me ha ayudado desde el principio, me ha acompañado. Gracias, señor le doy. Y ahorita mi hijo se encuentra en tratamientos, no puede hablar así, su cabeza le duele, no puede parar así con apoyo de nosotros, no más anda así, así, señor periodista. Lo que ustedes están pidiendo a las autoridades es un traslado humanitario. ¿Ustedes quieren regresar a Puno, señora Julia? Sí, exactamente, queremos trasladar allá también mis hijas minores que están ahí. Están llorando, están preocupando. Ellos siempre cada tarde me están llamando. ¿Cuándo vas a venir? ¿A qué hora? Tráelo a mi hermano. ¿Qué están haciendo? Así nos dicen, ¿no? Entonces nosotros pensábamos que apenas que rescatábamos a nuestro hijo íbamos a regresar allá a nuestra ciudad de Azángaro, a Puno, ¿no? Entonces ahorita no sé, no sé qué van a hacer y están ampliando para que esto, no sé, mi hijo también está con tratamientos. Por ahí será, señor periodista. ¿Ha logrado conversar con Wilber? ¿Ha usted logrado conversar con él? ¿Le dice algo? ¿Le cuenta algo más de cómo han sido sus días que estuvo desaparecido? No, señor periodista, unos cuantitos hablan, no, no tanto también. ¿Come sus alimentos de manera normal o tiene problemas? Tiene problemas porque no come como antes, no estamos rogándole, come hijo, come, no, si no vas a estar mal así, llorando. Yo también le doy de comer así. Ahora, si ustedes lo que quieren es que las autoridades les den autorización, les den facilidades para poder regresar a su ciudad natal, a su ciudad de origen, a Puno, a Zángaro, ¿verdad? Sí, nosotros queremos ir a nuestra ciudad de Zángaro porque quiero llevarme a este mi hijo, entonces allá yo también quiero hacer tratar porque aquí estoy solamente alojada, ¿no? Y quizás le estoy aborreciendo a la dueña también, entonces ahora nos queremos irnos y mis hijos también están llorando, entonces por ahí yo también no tengo más dinero para estar aquí, y entonces no puedo ir a ningún sitio como no tengo conocidos, entonces así nomás, señor periodista, estamos. Sí, señor Carcausto, usted quiere mostrar el certificado de conducta, ¿me parece el hijo? Sí, yo quiero mostrar el certificado de conducta del estudio Arturo Carcajo, que es cristiano, entonces acá en la conducta no tiene buenos puntajes, inclusive tiene medallas del colegio, entonces muchos los mostraré, ahora no lo tengo. También tiene una carta de ingreso libre para la universidad. ¡Exitosa! Para escoger cualquier carrera, entonces como le puedo mostrar, ¿no? Acá se pone buenos, que me gusta, que es de mi hijo, entonces ahorita sus profesores están extrañando, ahora pues sus compañeros están llorando, mi compañera era bueno, con todo ha sido bueno, promista, ahora qué es lo que pasa, así le están reclamando a sus compañeros del estudio, señor. No quieres decir nada de repente, no quieres hablar de repente de nada, vamos a entenderlo también, pues Wilber, si no, tú no quieres conversar, ¿no? Pero de repente quieres decir algo breve, de repente Wilber, a toda la población, a todos los que están preocupados por ti, hay mucha gente que se preocupa por ti, que pregunta por ti día a día en las redes sociales, en Exitosa Perú, nos consultan, ¿no? ¿Cómo está Wilber? Por favor, no lo abandonen, infórmenos cómo está su salud, ¿no? Quisiéramos verlo a través de las pantallas, cómo se encuentra Wilber, de repente tú quieres enviarle un mensaje a todas esas personas que están preocupados por ti, Wilber, algún mensaje pequeño que quieras darles. Exitosa. Tranquilo, en todo caso, no hay problema. Bueno, como ustedes pueden observar, Wilber Carcausto ha pasado ya cerca de un mes, luego de su aparición, luego de su hallazgo, él se encuentra, como ustedes están apreciando, a través de las cámaras de Exitosa Perú, tendido en una cama, ¿no? No desea hablar, no desea conversar, por momentos mueve la cabeza, hace algunos pequeños gestos, pero no habla, no habla y tampoco lo hace con sus señores padres. Ustedes están apreciando, hemos llegado aquí a las instalaciones donde están alojados en una habitación, tanto el señor Teófilo Carcausto como también la señora Julia y su hijo Wilber. Lo que están solicitando es un traslado humanitario, ya no tienen cómo subsistir aquí en la ciudad, a pesar de los esfuerzos que están haciendo para poder correr los gastos con una abogada, con su alimentación, y sin embargo, pues, ojalá el gobierno regional de Tacna o el gobierno nacional pueda hacer algo justamente para poder trasladar a esta familia a su región, a su ciudad natal como es a Zángaro, esto es la región 1. Bueno, en todo caso vamos a despedirnos de Wilber Carcausto, como ustedes lo pueden apreciar en estos momentos, a través de las cámaras de Éxitos a Perú, y bueno, finalmente tampoco lo vamos a forzar, ¿no?, a que pueda decir algo o pueda declarar o dar algunas palabras. Wilber, nos vamos a retirar, no sé, de repente algo que quieras señalar, algo que quieras decir, no sé, un despedido o algo. Éxitos a Perú, opta por no hablar, no declarar y bueno, vamos a respetar también su, vamos a respetar su decisión. No, no habla señora Julia, ¿no?, lamentablemente su hijo, ¿no?, no quiere conversar. Sí, no habla siempre con nosotros también, no habla nada, no habla, así está, no sé qué voy a hacer, mucho me preocupa señor periodista porque va a ser para mí, bien esto va a ser para mí, así toda la vida, así me va a perjudicar, no era así, este, mi hijo era bien promista, bien juguitón, bien todo, así era, entonces ahora no sé cómo me encuentro triste, señor periodista.